La concentración, si esto nos separa. ¡Toro contra el territorio crematorio! ¡Una buena guitarra! También hemos difundido nuestras acciones vía red social y con vehículos propios que han recorrido gran parte de Mérida. Y por último, hemos empezado a recoger firmas desde el pasado jueves y a día de hoy llevamos aproximadamente unas mil firmas. A continuación, dos compañeras y vecinas de aquí del Residencial Minerva van a leeros el manifiesto que hemos hecho en común entre todos. Manifestamos nuestro más sincero desacuerdo con las nuevas instalaciones de sanatorios, crematorios, próximas a viviendas y colegios, a la vez que entendemos, porque somos buenos ciudadanos y apoyamos tanto la creación de nuevos puestos de trabajo como la de nuevas instalaciones que generen competencias por las ya existentes, para que así, en un futuro, nuestro descanso no se lo sea en paz, sino también económico. Es por ello que creemos en la importancia de esta inversión, pero nos oponemos a que se instalen a tan solo descartos metros de nuestras viviendas y un colegio, porque existen en Mérida otras zonas industriales más alejadas donde podría ubicarse. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ¿cómo nuestro apoyo se convierte en nuestro mayor enemigo? ¿Acaso no sería compatible la creación de un sanatorio crematorio en donde no se molestase a nadie? Donde nuestros hijos, hijos de vecinos, hijos de padres que acuden y conviven en el colegio salesiano no tengan que ser testigos de cómo la cremación se convierte en un concepto de contaminación. Nosotros mismos, la hipoteca, la subida de impuestos con respecto al resto de vecinos que no duden en canas residenciales, la ilusión de vecinos que no van a vivir, parecen ser incompatibles con el fin de este sistema que solo se preocupa por la recaudación del dinero. ¡Bravo! Mientras, en otras ciudades españolas y europeas abogan por aumentar la separación mínima entre estas construcciones y cualquier zona habitada o su regulación y disminución. El Ayuntamiento, nuestro Ayuntamiento, parece diferente al experimentar con nosotros si las diacinas, lactocinas y el mercurio liberado en este tipo de conducción tienen tan nefastas repercusiones sobre la salud como lo entienden gran número de estudios realizados por no hablar de los olores que pueden llegar a producirse. Por otro lado... Esperamos la campanada. No muertos números marcados. ¡Puenosringe 풍黑ISTResidet!!! ¡No! ¡Apero! ¡Alcalde! ¡Escuce arlo! ¡Apero! ¡Alcalde! ¡Escuce arlo! ¡Apero! ¡Alcalde! ¡Escuce arlo! Por otro lado, tenemos conocimiento de que el uso para el que fue construido el polígono industrial Reina Sofía era inicialmente de otro tipo, y entre las actividades no tenía cabida un tanatorio crematorio. Y nos preguntamos, ¿se ha modificado alguna ordenanza para que, conociendo la oferta de la empresa Albia, incluida este tipo de actividad, fuese visible y el proyecto salió hacia adelante? Mediante esta pacífica manifestación, pretendemos llegar a los oídos de don José Romero, al director general del Grupo Albia, empresa responsable del nuevo tanatorio crematorio, y al alcalde don Pedro Ferro para que escuchen nuestras cejas. Uno, ¿cómo surge la idea de crear un crematoso al caso metro de vivienda y de un colegio? ¿Por qué no hablan públicamente de las recargas peligrosas que genera un crematorio, fuente de contaminantes orientales, equiparables a los que descargan los incineradores de residuos, tratógenos e industriales? Siocina, clarura de hidrógeno, mercurio, cadmio, plomo, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono. ¿Por qué no nos dicen la consideración de los crematorios como fuente importante de mercurio? El mercurio afecta al sistema nervioso y al renal. ¿Por qué no nos hablan de los riesgos para las mujeres embarazadas que viven próximas a crematorias? Y somos gente joven, ¿eh? Hemos venido a vivirnos allí y estamos empezando nuestra vida. Muchos esperamos tener hijos. Esto es importante para nosotros. Según un estudio realizado en Gran Bretaña, las mujeres embarazadas que se viven en proximidades a crematorias sufren aumentos de riesgo de padecer anenceparías y otras anomalías congénitas. Las oligas no estudios realizadas contienen, entre otros aspectos, microorganismos patógenos, titanio, cromo, magnesio, hierro, hierro, salio, cobre, estaño. Además, nicodecín tiene de los materiales radiativos que derivan de los usos médicos que hay en préntesis, marcapazos, etc. Ya, ya. A ver, pregunto el decreto 171, marzo de 2002 y 29 de noviembre, por el que se aprueba el decremento de Policía Sanitaria Mortuoria, por el cual se rigen los cementerios, panatorios, crematorios, en el apartado de ubicación exponen claramente lo siguiente. Será en el edificio aislado, exclusivo para uso funerario y actividades asilo complementarias, que sirven para la mejor prestación de servicios. En estas instalaciones podrán también ubicarse las oficinas y sedes sociales de la empresa prestadora del piso. Señoras y señores, esto no quiere decir nada más que ahora nos dicen que todos nos pondrán en sanatorio, pero según este decreto, claramente dentro de dos días nos montan el crematorio, quizás avalado según el decreto, y entonces no nos podemos quejar. Ahora es el momento, ni sanatorio ni crematorio. Los vecinos, los vecinos de los carencianos y del resto de Mérida, tenemos derecho a que el ayuntamiento tele por nuestra salud y nuestro bienestar, paralizando este tipo de actuaciones, que las ponen en peligro, cuando dan a otras necesidades que las tienen. Hay muchos ejercicios que todavía no tenemos. No tenemos autofusos y de copos por aquí. No tenemos tanto, no tenemos nada. Pero este no se pone. Nos pone mucha mejor y nos pone a todos. Los vecinos de la zona salesiana nos negamos a correr y estamos dispuestos a luchar por todos los medios para que esto se paralice. Señor alcalde, ¿está seguro de que a usted le agradaría contribuir con diario a los dolores? Según las futuras repercusiones para la salud y con la muerte, y la ilusión y el esfuerzo que supone comprarse una vivienda para la que no elegimos como vestimos un sanatorio o crematorio, y ahora no lo quieren poner, no lo vamos a conseguir. Estamos aquí para pedir ayuda a todos los vecinos de Mérida, porque solo nosotros disponemos de la capacidad social y organizarnos de tal modo que podamos ejercer influencia directa en las decisiones políticas. porque no nos respetamos aquí ni en ninguna otra zona que no se diga, como se está diciendo en muchos comentarios, que nos lo queremos quitar para llevarse a la traje. Eso no es cierto. No lo queremos para nosotros ni para nadie. Que nos lleven a un sitio donde no podemos jugar a nadie. ¡Mérida! 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 Es un colegio y de mucha vida y laidad. Así que por favor, vamos a continuar con la lucha. Muchas gracias a todos por estar aquí entre nosotros. ¡Aplausos! Este es el momento de la firma. ¡Animaos! Este es el momento de la firma, señores.